Ahí va, eh, te va a doler tantito ¡Venga, leo! Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hermanazo, ¿qué onda? A ver, eh, madre mía, pero qué bonita skin Y esta skin, ¿cómo la conseguiste, bro? Hola, disculpa Es que tengo un amigo, sí, sí, tengo un amigo hacker, güey ¿Cómo qué? En el Battle Royale, haz de cuenta que tengo esta skin en el Battle Royale Y me la pasó para salvar el mundo No lo sé, Rick, parece un poquito fraudulento lo que me estás diciendo, eh, hermano No, en serio, sí, sí, en serio, en serio En serio, a ver Bueno, a ver, vente, da igual eso Parte del fondo, bro, viniste para tradear Muéstrame tus armas, mencióndome los perks, la vida Puño de dragón, no sé, hermano, como que no me gusta, no me late ¿No tienes otra? O si no, armas, ¿sabes? Porque si no, aquí nos vamos a dar aquí como mediodía Sí, 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 no hay problema Tengo este fusil de tirador Sí, 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 ese, 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 va, va, va A ver, 130 full perks legendarios, ¿verdad? Ajá, va ¿Me lo prometes? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, no las scammers ni nada, ¿verdad? Esta 106 con perks azules, solamente que a esta le hace falta bastantilla vida Ajá, ok, 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 me parece bastante bien Sí, seguro Ok, bueno, entonces a la cuenta de tres, ok, hermano, una Ok Ah, ¿qué le pasó a tu, oye? ¿Qué le pasó a tu micro? ¿Cómo que, qué le pasó? Se escuchó muy raro, eh ¿Se escuchó muy raro? ¿De qué estás hablando? Sí Se escuchó como si estuvieras en un túnel o algo así ¿En un túnel? O una cueva Ah, no, no, esto Ah, es que me metí en el trasero de tu jefa, bro ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Ah, tienes algo en el culo! No, 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 es broma, es broma A ver, ¿ya suena bien, eh, ya suena bien mi micro o no? Sí, sí, sí Sí, a ver, espérate, ¿seguro? Ah, no ¿No? ¿Pero qué estás diciendo, bro? ¿Cómo no se ha escuchado? O sea, ¿hola? ¡Wey! ¡Ya, arregla su micro! Déjame ver, eh, voy a checar a ver si lo puedo arreglar Voy a ver, aguantar Ok ¿Hola? Didin Hola, 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 hola ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué? ¡Oh! ¿Hola? A ver, ¿qué estabas? ¿A qué veniste aquí? ¿Por mis armas o qué? Ah, es que es... No, 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 es que has de cuenta que... Te dejo las manos... Has de cuenta que me estaba comiendo a mi novia, güey Y has de cuenta que las manos mi novia la tiene ocupada Y has de cuenta de que... Ya sabes, ocupaditas Y has de cuenta de que... Se me resbaló el control Porque ahora tengo las manos un poquito... ¿Cómo explicarlo? ¿Sudadas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿en serio? A ver, explícame Es que me estaba comiendo a mi novia Te estabas comiendo a tu novia Y ella tiene las manos ocupadas Y yo tengo las manos un poco resbaladizas Y un poco como que viscosas Algo así Ya sabes No es cierto, amigo Sí Oye, ¿y si no las quieres tener tú también viscosas? No, aléjate de mí, asqueroso A ver No, no me sigas No me sigas No, no Ya me voy No, ya me voy No, no, no No Sí, bro, ya me voy O sea, aparte que me estoy sintiendo... No Me estoy sintiendo incómodo Que no, que no, que no, que no te la voy a comer No te la voy a comer No te la voy a comer Ok, ok A ver, ok A ver, pero me prometes que no intentaste escammearme ahí Eh, no, en serio Sí, mi novia la tenía bien ocupada Y yo traigo las un poco sudadas Y un poco viscosa Y ella la tiene un poquito ocupada Eh, mi gancito tiene dolor de collo Lo voy a su papá que ya no tenga, ¿ok? Y yo, yo, ok Así dije yo Así, mira, así Ok Doro, ¿qué has? A ver, ok Ve, ve ahí al fondo, bro Y que diga un comentario o algo Pero me prometo es que es el 130, ¿verdad? Eh, déjame ver Eh, déjame ver Ok, a ver, te voy a dar esta Voy a dar esta 100 Y esta 106, ¿verdad? Sí Ok, pues Una Dos Y Tres Muchísimas gracias, hermanazo Por esa Armas gratis Vamos a ver Ratas Vamos a ver Tu mamá Vamos a ver Tu mamá Madre Qué asqueroso que eres, amigo mío Qué asqueroso que eres No, 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 no Esta basura es 49 Si lo dices por las manos, eh, tranquilo, eh Si lo dices por las manos, tranquilo Pero no lo digo por las manos Y porque eres una persona asquerosa Escame, ratón A ver, regresame a mis armas Ok, ok ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? ¿Qué no? Tiene hambre tu jefa, pero de mi Tu poronga Mat, ¿tienes hambre? No Ok A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bro, a ver, regresame No, ahora en serio, ahora en serio A ver, en serio A ver, ¿quieres que te la regrese? Sí, regresame Uy Toma Toma A ver, bro, mira Te la tradeo Te puedo tradearla ¿Quieres que te la tradee? ¿Quieres que te la tradee? Te tradeo esas cosas Tengo aquí Mira, sí, sí, sí Mira, tengo Tengo Nocturno 130 Tengo Redobler de Fundadores Tengo Enterradoras ¿La Nocturne te la como y te la tradeo, va? ¿Qué? No, 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 yo quiero tradear Mira, fíjate Mira, tengo aquí Redobler de Fundadores 130 Mazamune 130 Aquí digo Mazamune Mira, ya, sí, sí, sí Vamos a tradear de una base Eh, espérate Vamos a tradear una base Porque es que ya no confío en ti, básicamente Mira, vente, vamos a esta Ven aquí, ven aquí ¿Qué bien, pa? Uh ¡Madre m***a! ¡Un tropez bien lenta! Justa, pero mi amigo hacker no la pudo hacer pinche ninja o algo así No, la tiene que hacer pinche soldado para que me joda, ¿no? Hijo de Ven aquí, comí por ahí Eh, ven aquí, pásate al fondo Bien ahí Observa lo que te voy a dar, eh, observa Eh, mira Todo lo que te voy a enseñar es 130, eh 130, 130, 130, 130, 130, todo eso es 130 Uh Uh, mira, ¿sabes qué? Me interesa Esa de ahí ¿Cuál? ¿Esa? ¿La Nocturna? ¿Y esa? ¿Y esa? Todas esas me interesan ¡Deja de gastarla! Te estoy diciendo que la dejes de gastar Madre mía, parece que te estoy diciendo ¡Gástalo ahí! ¡Dío! Ok, que la gafas Pues me dijiste que te interesaba la Nocturno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 Y... Es que las Nocturnos solamente las intercambio en paquetes de 5 Porque como tengo tantas Tengo un generador de Nocturnos Pues por eso ¿Cómo lo consigues? Eh... Bueno, pues... Mi amigo Saker No lo encuentro Era de... Ya la encontré Era de Mercurio, exacto Esa creo que es una level 100 y la otra es 106 Aquí hay 3... 5 Nocturnos 130 Bueno, bueno A ver Te voy a regresar... Bueno, te voy a decir lo que... Pues... Lo que quería, ¿no? Déjalas ahí, déjalas ahí mismo Bueno, ahí mismo todas? Ok, ok, ok No sé por favor A ver Solamente 130 Mira, deja... Enseñame ahí las armas que tienes ya, güey Las... Todas las 130 que tienes Enseñamelas ahí de ese lado Ok, ok Mira, tengo esta 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 A ver, ¿qué más? ¡Vámonos! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Creo que... Creo que también tengo esta ¡Hijo de tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Uy, amigo! La que quería La que quería ¡Ja, ja, ja, ja! Pero que dice 130 Si es 82 Amigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigo! Mira, ¿qué decías? ¿Qué decías? ¡Ah! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡Mi dedo! ¡No! 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 A ver, ok, ok A ver, espérate, espérate, ok, ok, ok A ver, bro, mira, aléjate un kilómetro Aléjate un kilómetro de tu micrófono Y párate ahí porque me están reventando los tímpanos Párate al fondo, eh Viendo hacia atrás ¿Me la vas a dar? ¿Me la vas a dar? Sí, sí, te la voy a dar, pero a ver, volteate viendo hacia atrás, hermano Déjame, busco esta cosita Ok, te va a doler un poquito, eh, solamente un poco Tú no preguntes por qué, pero ahí va ¡Ámonos! 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 ¡Qué rico! Hácelo de vuelta ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya dame mi arma! ¡Ay, mi puta! Eso se le dice a mi novia, cabrón Eso solo yo le hago a mi novia, cabrón ¡Así que dame! Párate ahí, párate, yo otra vez, otra vez Ahí va, eh, te va a doler tantito ¡Énguele! ¡Ay, niños, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No! Ven aquí, ven aquí, mira, bro Te voy a... Te voy a dar tus armas dolos, solamente porque me caí Está bien Eh, a ver ¿Y esa rosa? Eh, ¿qué rosa? ¿Qué rosa? Esa ¡La rosa de Guadalupe! ¡Vámonos, bro! ¡Estás encerrado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí, amigo! ¡No, no, 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 no! ¡Yo me voy de aquí, eh! ¡Yo me voy de aquí! ¡Bob, Bob, Bob, Bob! ¡Algo para tu perrito! ¡Algo para tu perrito, Bob, por favor! ¡Hijo de perro! ¡Ya! ¡Oh, vámonos, mira, bro! ¡Una, una piedrita y una... ¿Qué es eso? ¡Un... Ah, no, es un cereal, es un cereal, es un cereal Toma, agarra ese cereal Agarra el cereal ¡Un cereal! Agarra el cereal ¡El cereal de la rosa de Guadalupe! Ven aquí, ven aquí, sígueme, sígueme ¡Venganse aquí, perrito, bebé! ¡Ven aquí, perrito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ladra, ladra, ladra, ladra! A ver, ok, perrito, a ver, baila ¿Cómo canso? Baila, baila Ok, ok, párate aquí Vente, vente, entra aquí, entra aquí A ver, madre mía, Bob, que... ¿Qué está pasando? Que hasta unos tornillos se aventó A ver, hermano, pues básicamente, cuéntame ¿Vas a seguir escameando a la gente o no? No, no, no Última vez que te trato de escamear Y eso ¿Seguro? Trato de escamear a la gente Última vez A ver, eh... ¿Me lo prometes por tu vida, básicamente? Ven aquí, ven aquí Gracias, güey, gracias, gracias En serio, no voy a escamear a la hija ¡Ah! ¡Dámela! ¡No, dámela, dámela! ¡Rata! ¡No la hagas, eh! ¡Te las trateo, te las trateo! Trateame Como tú me hiciste a mí, ahora te voy a cambiar Trateame, pero una hermana, amigo Yo me voy, eh, me voy con tus armas Muchísimas gracias, hermano Muchísimas... No, no, era broma, bro No quiero a ti, hermana Muchas gracias, bro Nos vemos, eh ¡Hasta luego, hasta luego!